...que no me gusta la cumbia, la verdad no me gusta, si me gusta por ejemplo la cumbia colombiana, la de los viejos, la que bailaban mis viejos y de cuarteto me gusta el cuarteto, el cuarteto viejo, quizás por mis 56 tirugos, pero no me gusta ahora, este es distinto, pero si me gusta la fusión de música, me gusta mucho, me gustó mucho ver Menfields y la Blusera por ejemplo en el Teatro Colón me apasiona, es muy buena la fusión de música, es bueno mezclar, pero antes de entrar en la revista que viene quería hablar un poco de adofinamiento, ustedes saben en el Partido Justiciarista se hizo dentro del marco de un plan de capacitación, dirigencial apareció un tibito, un chico con un papel, con un diploma, no sé, la verdad que no sé qué lo ves pero a partir de allí aparecieron un montón de opiniones que son válidas, son importantes pero fundamentalmente de la oposición que hablaron del adofinamiento justiciarista y que los peronistas van con todo, por todo y yo me acuerdo, yo nací el 25 de mayo de 1965 y el 24 de diciembre de 1965 fui bautizado en la iglesia de Santa Lucía el padre González, el chico González a los 5 años entré a primer grado al colegio de Don Bosco y salí con 17 años del colegio de Don Bosco a los 9 años yo vivía, mi casa paterna es en el barrio Avellaneda se traducía iba a los 9 años, estaba en cuarto grado iba a la luz del mundo a la señora Cobas a estudiar catecismo y hice la primera comunión y a los 9 años también, en aquel momento se usaba así me convertí en soldado de Cristo claro, porque me confirmaron yo no tenía ni idea de qué era pero era soldado de Cristo es decir que mi padre tuvo esa bajeza de hombre de adofinarme en el catolicismo porque no me preguntó para bautizarme no me preguntó para la primera comunión con 9 años yo qué podía opinar o con 5, qué podía opinar a qué escuela iba no confundan porque yo también vi el libro de Vita te ama en las escuelas públicas allá por el 70 y algo eso sí estaba mal porque lo llevaban a las escuelas donde vos llevabas y depositabas a tu hijo para estudiar pero acá este pibe que fue a la sede del PJ lo llevó la madre, entiendo lo llevó el abuelo y lo que estuvo mal que el PJ haga uso de ese niño ahí sí estuvo mal pero que el niño vaya eso no es adoctrinar porque de última está la responsabilidad miren, no debe el Estado tanto cubrir la responsabilidad de los padres a quienes se... y soy crítico de eso, ¿no? yo digo está bien, el PJ no debe usar la foto chico pasar el video fue un error gravísimo porque paga costos políticos mucha gente sin sentido pero ¿saben qué? recién dije la mitad de los argentinos chicos son pobres ocúpense de eso salgan a caminar la calle y cuando pisen algo blando es tierra, es pobreza entonces sáquense sus zapatos y regálenlos antes de estar como estúpidos detrás de un teléfono y una red social criticando criticando y criticando trabajen accionen en función de que ese chico que estaba con el diploma no sea pobre no que sea peronista radical o del pro eso lo va a elegir él después dedíquense a lo importante